Y una fuerte advertencia ha recibido todo el gobierno y el país estadounidense después de que un mismo general retirado de Estados Unidos admite que Rusia y China superan a Estados Unidos en armamento hipersónico. Pues como se dieron cuenta, el cierre de gobierno que inició el presidente Donald Trump es el peor error que ha cometido en Estados Unidos y esto lo ha aprovechado muy bien Rusia y China. Pues el presidente Xi Jinping de China aseguró que su país es potencia mundial y está dispuesto si Estados Unidos se sigue entrometiendo en sus asuntos con toda esta maquinaria colocar a China en el país más poderoso en armamento del mundo. El ex militar aseguró que toda la maquinaria que tiene China y los misiles hipersónicos pueden alcanzar los objetivos a velocidades sin precedentes en cualquier parte del mundo. Y se refirió al efecto de la cuarta dimensión debido a la reducción efectiva del tiempo de toma de decisiones. Por eso quedó más que confirmado que el peor error del presidente de Estados Unidos fue cerrar el gobierno. Esto ha hecho que otros países tengan mucha más ventaja y ahora China se ha convertido en el país con mejor armamento del mundo. ¿Qué opinan ustedes queridos amigos? Dejen sus comentarios debajo del video.